Solamente comentarles que las personas que venimos de la ciudad de Jalapa, los compañeros que están en la Secretaría de Educación, nosotros que venimos por parte de la coordinación del programa estatal de lectura, y Jorge Iván, que también fue nuestro invitado el día de hoy, nos vamos realmente felices, porque el día de hoy, este evento realmente fue un festival de lectura. Nos vamos muy contentos, llevamos evidencias del trabajo que aquí se hizo, y pues qué más que desearles, sigan con estos trabajos, felicitarlos, tanto a los directivos, padres de familia, a todos los chicos, por ese gran entusiasmo que aplicaron en cada una de las actividades que hoy realizaron aquí. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría de Educación Básica, de la Dirección General de Educación Secundaria, de la Subdirección de Pérez Secundaria, del Programa Estatal de Lectura, de Círculo de Lectores, es realmente gratificante, hoy, 18 de marzo de 2011, siendo las 2.30 de la tarde, dar por clausurados estos trabajos. Felicidades, enhorabuena, feliz retorno a su lugar de origen, y felicidades otra vez. Muchas gracias, esperamos que continúen redoblando esfuerzos en favor de la lectura y la escritura, y que los continúen invitando. Gracias a Emanuel, que también hizo el viaje con nosotros. Gracias.